Te encontré Desde madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con la mirada Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras ¿Para qué? Y yo que me pasaba Noches y días Entre amores de mentiras Entre besos de papel Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Solo tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Y para siempre te encontré Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas Si te vas No existe nada Y ahora sé Solo sé Te cruzaste en mi camino Y encontré El paraíso Y me quedé Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Solo tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Y para siempre te encontré Ey, 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 ey Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Siempre tú Ángel de la madrugada Para siempre tú Para siempre tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo que me lleva a la luna Y eres tú Solo tú Tú Gracias.